...que sigue siendo muy noticioso porque el paradero del ex uniformado venezolano secuestrado en nuestro país sigue siendo una interrogante, nuevos antecedentes catalogan a este secuestro como atípico mientras que Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, emitió polémicas declaraciones ironizando con la hipótesis de la participación del régimen de Maduro en este secuestro. Abelino Martínez, tú nos cuentas más detalles de todas las novedades, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Abelino? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marianela, Patricio, también por supuesto saludarlos a todos en sus casas desde donde nos vean. Sí, como ustedes bien señalan, hay varios antecedentes que hemos conocido en las últimas horas. Estuvimos durante esta mañana en el edificio de Independencia desde donde fue secuestrado a eso de las 3 de la mañana el ex teniente del ejército venezolano Ronald Ojeda Moreno. Según la información que pudimos recabar, nos dicen que la familia del ex teniente ya no se encuentra en ese lugar dado que el Servicio de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía los reubicó precisamente para evitar cualquier consecuencia negativa durante esta investigación. Además, también pudimos saber que según la información que se ha logrado filtrar, digamos, a través de vecinos, también de personal del mismo edificio y de los familiares de Ronald Ojeda, es que él se encontraba vestido al momento en que estos sujetos ingresan a su casa. Ingresan además, aparentemente portaban, ustedes pueden ver ahora además también en imágenes el video, precisamente, cuando lo sacan él solamente está vestido con un calzoncillo, pero lo que nosotros sabemos hasta ahora es que él estaba completamente vestido al momento en que estas personas ingresan a su domicilio. Ellos lo desnudan y se lo llevan así. Es por eso que además llama la atención también toda esta situación. Son varias las hipótesis que se barajan, como señalas tú. Una de ellas es que probablemente, decían desde el gobierno, al menos así lo señalaron, podrían haber sido militares del ejército venezolano quienes lo hubieran secuestrado. Otros también ligan esta situación al crimen organizado, a mafias que lamentablemente funcionan en nuestro país. Y también incluso se ha hablado de un posible autosecuestro. Bueno, son todas hipótesis que hasta ahora ni el Ministerio Público ni el gobierno han descartado y se encuentran, por supuesto, investigando. Ya el gobierno chileno informó que solicitó formalmente a través de su embajador en Venezuela tener una reunión con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Como tú señalabas, María Elena Diosdano Cabello ironizó con la tesis de que pudieran haber sido agentes de contrainteligencia venezolanos los que se hubieran llevado a este hombre con participación de otros sujetos que básicamente serían criminales comunes a quienes habrían reclutado para poder finalmente llevar a cabo esta operación. Incluso se habrían utilizado cuatro automóviles durante esta operación según lo que se ha podido recabar por información a través del Ministerio Público. Hoy, como les decía, en la mañana estuvimos en el edificio de Independencia en donde todo ocurrió. Los vecinos continúan muy preocupados. Muchos de ellos incluso nos señalaban que están pensando en mudarse producto de esta situación. Otros venían, por ejemplo, recién llegando también a establecerse en este edificio y se estaban enterando de lo que ocurría. Lo que sabemos es que la administración va a realizar una, básicamente, reunión para poder coordinar y establecer nuevos mecanismos para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir, al menos en ese condominio. Escuchemos lo que nos decían estos vecinos. Ya yo creo que mucha gente va a empezar a irse. ¿A irse? ¿Preocupante? Súper. ¿Qué le parece que hayan llegado y hayan podido entrar así tan fácil sin pedir ningún documento? Es que, como te dije, es preocupante porque se supone que lo que uno sentía como seguridad ya quedó totalmente eliminado. De que está mal, está mal, ¿me entiendes? No creo que este tipo de situación puedan seguir pasando aquí en Chile. Y estamos esperando ver qué respuesta da tanto el gobierno de Chile como el gobierno de Maduro. Claro, en el grupón estaba hablando sobre eso, pero será un tema que ellos me van a resolver más adelante. O sea, van a establecer nuevas reglas. Sí, para que lo entre cualquier persona y todo eso. Claro, Avelino, además, lo comentábamos, ¿cierto? Llaman la atención las declaraciones que surgen desde Venezuela con respecto a esta situación, específicamente de Diosdado Cabello, que lo decíamos, por decirlo de alguna manera, el segundo al mando, ¿cierto? de las autoridades allá en Venezuela, que ironizó con esta situación y dijo prácticamente que si esto fuera verdad, ellos serían prácticamente unos campeones. Entonces, claro, es bastante polémico y ha generado reacciones también acá a esas declaraciones. Y esto, Avelino, a propósito de una de las hipótesis que se está barajando y que tiene relación con que este secuestro eventualmente pudo haber tenido alguna motivación política, puesto que se habla de una de estas teorías o hipótesis que pudieron haber sido agentes de contrainteligencia venezolanos quienes hayan secuestrado a este exmilitar. Sí, efectivamente. Es que estas hipótesis, además, surgen de las primeras personas que dan la alerta respecto a lo que había sucedido en Chile, que son precisamente disidentes del gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Entre ellos, la líder Guaraquena Gutiérrez. El día de ayer, ella nos informaba, por ejemplo, que no es la primera vez que el secuestro de un extranjero ocurre, de un venezolano ocurre en solo extranjero. Nos decía que el 2021, Franklin Carvallo, también había sido secuestrado, básicamente, desde Cúcuta, en Colombia. Y ellos pensaban que esta operación podía tratarse de algo similar. Esto porque, finalmente, el padre, al menos, de este hombre, de Franklin Carvajal, había confirmado a las autoridades, tanto extranjeras como también a varios organismos de derechos humanos, que él habría sido trasladado, finalmente, hacia Venezuela. Es lo que también sospechan que habría ocurrido en este caso y que al exteniente Ronald Ojeda Moreno lo estarían intentando llevar hacia Venezuela. Es por lo mismo que también Carabineros ha establecido varios controles, tanto en los pasos no habilitados, como también en los pasos habilitados para evitar, precisamente, esta situación. Sin embargo, hasta ahora no ha habido información al respecto. Como tú bien señalas, Diosdano Cabello, el segundo al mando en el gobierno de Nicolás Maduro, ha señalado y ironizó, de alguna manera, con esta hipótesis que se baraje, que fue, básicamente, también entregada por opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, escuchemos lo que señaló. Él dice que, escuchen estas historias, ¿no? Pero eso lo corren, que un comando de la DGCIN fue a Chile, saquen la cuenta cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago de Chile, secuestraron a un tipo allá y se lo trajeron de Chile para acá y pasaron por todos los países que había que pasar hasta aquí y nadie se enteró. Es que nosotros somos unos campeones. Si nosotros podemos hacer eso, ¿quién nos para en este mundo? Pero el tipo descubrió eso, pero no descubrió lo que pasaba en su casa. Cuando él salía. 5.200 kilómetros nos lo traímos, atravesando no sé cuántos países. Cordillera. Cordillera, sí, en Aguas de la mano. Bueno, por lo mismo, además, también el gobierno chileno ha solicitado una reunión formal a través del embajador con el gobierno de Nicolás Maduro para básicamente tratar los alcances del secuestro de Ronald Ojeda Moreno, el exteniente del ejército venezolano, que fue sacado a las 3 de la mañana desde su departamento, un edificio ubicado en la comuna de Independencia, ese edificio que además se encuentra muy cercano también a varios cuarteles policiales de la Policía de Investigaciones. Hay varias cosas que llamaban la atención de los vecinos y es que, por ejemplo, estos hombres que venían simulando ser efectivos de la PDI tenían acento extranjero. Eso les llamó bastante la atención. Aún así, les permitieron el ingreso, dado que ellos portaban además varios elementos con los que podrían perfectamente haber entrado. Si es que los conserjes, por ejemplo, que no son guardias de seguridad, nos advertían, se hubieran negado a aquello. Es por eso que finalmente les permiten el ingreso hasta este departamento y ellos terminan llevándose finalmente a Ronald Ojeda. Carabineros, además, es el que está a cargo de controlar las fronteras, los controles vehiculares a vehículos que se acercan hacia las zonas donde hay pasos no habilitados y también donde hay pasos habilitados. Eso fue lo que ordenó el gobierno para poder evitar precisamente que Ronald Ojeda sea sacado del país si es que finalmente ese es el fin de este secuestro, que es una de las hipótesis que se manejan. Escuchemos lo que señaló durante esta mañana el director general de Carabineros. Refiriendo a usted particularmente a lo que señala de esta causa, quiero decirle que es secreta reservada, por lo tanto, lo único que puedo aportar como general director desde la institución es que estamos comprometidos 100% desde el primer minuto en que tomamos conocimiento, alertando a todas nuestras unidades a lo largo del país y particularmente a todo el personal de Carabineros. No puede ningún Carabineros que no sepa de que andamos buscando a esta persona para poder dar con su paradero y poder de alguna manera entregar antecedentes que sean de importancia o relevancia a la Fiscalía. Creemos que los análisis respecto a las materias tendrán que hacerlo las unidades encargadas de esto y por lo tanto no me corresponde a mí pronunciarme al respecto. Hablar de falla en este minuto yo creo que no corresponde porque para eso hay que hacer un análisis, hay que juntarse con todo el sistema de inteligencia para poder hacer una evaluación de qué es lo que se ha hecho y lo que nos ha hecho. Lo que sí puedo decirles es que dentro de todas las denuncias que se reciben a nivel nacional, particularmente esta cuando llega conocimiento de Carabineros, inmediatamente el personal hizo lo adecuado de concurrir inmediatamente a un cuartel de la PDI para primero que nada saber si este operativo correspondía o no a dicha institución y activar las alarmas inmediatamente respecto a lo que estaba ocurriendo. Siempre encontramos antecedentes y materias que si son y tienen alguna vinculación con este hecho, créanme que lo vamos a poner inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía. Bueno, Abelino, esta es una investigación secreta que se lleva bajo mucha reserva. Lo que sí tenemos acá cierto, concreto, que es lo que ha confirmado el gobierno, es el secuestro de un ciudadano venezolano, que el que ha trascendido corresponde a Ronald Ojeda, este militar en retiro venezolano. Y dentro de las hipótesis que se están barajando, que no se descarta ninguna de ellas, hay algunos aspectos bien llamativos en este delito, un delito de secuestro como tal, que hemos visto, lamentablemente, se ha instalado este crimen o este tipo de crimen en nuestro país durante este último tiempo y en donde lo que vemos habitualmente, Manny, que ocurre, Abelino, en tipos de secuestro, que hay una extorsión mediante, habitualmente, puede haber algún tipo de ajuste de cuenta, pero por lo general se requiere o se solicita algún dinero, algún tipo de rescate, o algún tipo de rescate para poder liberar a esta persona. En este caso, por ahora no se conoce esta, o no se ha confirmado esta información, tampoco se descarta, si es que han solicitado algún dinero a la familia, puede tal vez que haya existido esta posibilidad, toda vez que acá hay una investigación secreta, pero aparentemente aquello no ha acontecido, que le hayan solicitado a la familia algún dinero a cambio de la liberación o del rescate de Ronald Ojeda, que es lo que potencia y eventualmente otras líneas investigativas u otras hipótesis. Sí, efectivamente, de hecho nosotros estuvimos intentando contactar a la familia del ex teniente Ronald Ojeda para saber si es que, por ejemplo, habían solicitado algún tipo de rescate, porque como tú recién escuchabas, Diosdano Cabello ironizó con el hecho de que pudieran haber sido militares venezolanos quienes hubieran realizado esta operación, sin embargo, llama la atención, como tú señalas, el que hasta ahora no se haya conocido esta información. Recordemos que en secuestros anteriores, tanto de extranjeros como también de ciudadanos chilenos, se ha conocido rápidamente, una vez que los captores secuestran a estas personas, el dinero que están solicitando a modo de extorsión, lo que además ya recalifica el delito de secuestro simple a secuestro calificado. En este caso, esa información aún no se ha conocido, dado que los familiares de Ronald Ojeda fueron trasladados por el servicio de ayuda a testigos y víctimas de delitos en nuestro país, del Ministerio Público, a otro lugar, un lugar, por supuesto, secreto también, para evitar que estas personas entreguen alguna información o que también se vean expuestos a algún tipo de situación que pudiera de alguna manera entorpecer la investigación que se está llevando a cabo. Como les decía yo, lo que sí sabemos y tenemos ya confirmado a través de la Subsecretaría del Interior, es que Carabineros y la Policía de Investigaciones mantienen coordinaciones con la Policía Venezolana, con sus pares venezolanos, para básicamente entregarse antecedentes que pudieran ayudar finalmente a dilucidar qué es lo que pasó en este caso. El gobierno chileno, además, también realizó una solicitud formal de entrevista con personeros del gobierno de Nicolás Maduro, lo que hasta ahora, al menos, no ha sido confirmado, es decir, no se ha confirmado si es que finalmente el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido otorgar esta entrevista a los diplomáticos chilenos que le están solicitando para tratar toda esta situación. Bueno, escuchemos lo que señaló precisamente ayer el subsecretario Manuel Monsalde. En Venezuela se le ha pedido particularmente sostener reuniones con autoridades del gobierno venezolano, que no voy a detallar, porque esperamos que las gestiones del embajador tengan éxito. Y hay que recordar también que hay una relación de colaboración entre nuestras policías y por tanto la Policía de Investigaciones también ha tenido contacto con sus contrapartes policiales en Venezuela. Por lo tanto, ha habido contacto tanto a nivel diplomático que se le ha pedido a través de nuestro embajador como contacto a nivel policial desde la PDI con la Policía Venezolana. Bueno, además, entre las informaciones que hemos conocido es que durante esta operación de secuestro se habrían utilizado al menos cuatro vehículos por parte de los delincuentes. Uno de ellos fue el que quedó abandonado en la autopista central y que pertenece además a un matrimonio chileno. Ellos están separados y la mujer en particular que es la que tiene registrado el automóvil a su nombre es una funcionaria pública. Al menos esa es la información que hemos podido recabar hasta ahora. Ella dio alerta de que se encontraba de vacaciones y de que su vehículo está aún estacionado en su casa, lo que confirmó a diferentes medios de comunicación su ex marido quien señaló que lo más probable es que este vehículo o al menos la placa patente haya sido clonada. Sí, Abelino. Además, otro de los puntos que estábamos comentando Pato era que además él no tenía el secuestrado, cierto, este ex militar venezolano, por ejemplo, no tenía ningún tipo de problema con prestamistas que podría ser quizás otra arista, cierto, de esta investigación lo que da pie a que se califique este secuestro como atípico que ha sido lo que se ha acuñado, el término que se ha acuñado a este secuestro. Por supuesto, vamos a estar atentos allí a todas las diligencias, a las novedades que surjan en torno a esta situación. Muchas gracias, Abelino, que estés muy bien. Buenas tardes.